Hay muchas personas y mucha gente que no sabe que hay rugby o por lo menos rugby femenino y sí, es un asombro para las personas, como una chica puede jugar al rugby y dicen a veces que es muy bruto, etc. Me animé a probar el deporte y así me fui dejando llevar, digamos, por el deporte mismo y hoy por hoy estoy jugando acá. A veces se me complica cuando tenemos que venir a jugar porque trabajo turno noche, ya me acuesto muy tarde y X cosas, pero bueno, uno con el compromiso y las ganas de seguir jugando y de estar, obviamente, voy a veces amanecida, sin dormir, duermo en el micro, así es mi vida, las corridas. Vale la pena el priorizar el equipo cuando venís a la cancha y jugar, ver resultados positivos, tanto como jugadora como en equipo, esas cosas son las que a veces te motiva y decís, bueno, vale la pena. Con mucho esfuerzo, demasiado esfuerzo, logramos ascender a la primera categoría con todo el equipo. En el primer año que entraron las caciques a Urba, dieron mucho de qué hablar. Fue muy contenta estar y entrar al equipo y ascendimos y la verdad es que venimos muy, muy, muy contentas. El primer minuto estuvimos esperando eso, el ascenso, y lo logramos. Y eso da mucho que hablar también tanto al entrenador como al club que nos acompaña y como nosotras como jugadoras. Y llama mucho la atención eso, el hecho de que un club municipal haya llegado tan lejos en tan poco tiempo, porque recién este, el año que viene, va a ser el tercer año que estén en el torneo. Y sí, la verdad es que está creciendo a grandes pasos. Cuando vas caminando por las calles y estás con la remera de Municipalidad de Berazategui, de rugby, a veces ves las miradas o, uh, mirá a esta chica capaz que juega al rugby o algo. Y es lindo representar lo que es el rugby y dentro del club, obviamente, en Municipalidad de Berazategui. Estoy re orgullosa. Creo que todas estamos orgullosas por todo lo que venimos logrando. Gracias.